El próximo año la Institución Educativa La Inmaculada Concepción registrará con el nombre de Institución Técnica La Inmaculada Concepción de acuerdo a la resolución aprobada que acreditará programas técnicos. Esto podrá ir encadenado a las nuevas tecnologías. La Institución Educativa La Inmaculada Concepción ha recibido gran acogida por parte de los estudiantes del grado noveno de acuerdo a la resolución aprobada para programas técnicos el próximo año. Debido a esto, su nombre registrará como Institución Técnica La Inmaculada Concepción. Para nosotros es muy importante que los estudiantes que salgan este año, que no alcanzaron a beneficiarse de esta resolución, se encadenen, así se dice, se encadenen. Esto es, los estudiantes que no pasan a una universidad, continúan inmediatamente su tecnología. Este nuevo reto que enfrentará el colegio el próximo año con los programas propios debido al alto índice comercial brinda la oportunidad para el crecimiento y desarrollo académico de los estudiantes y egresados, primeramente porque nace la necesidad de las empresas asentadas en el municipio. El año entrante ya tendremos la graduación técnica en veterinaria, gracias a CETASDI y al apoyo de la municipalidad. Igual se graduan en marroquinería, pero iniciamos ya programas propios dentro de la línea de gestión administrativo financiera. De acuerdo a las oportunidades que la institución técnica brindará, también es importante resaltar que las certificaciones del SENA en el colegio ayudarán para que los estudiantes encadenen la técnica con la tecnología en el SENA del municipio, sin tener que transportarse hasta Medellín. Por otro lado, positivamente se convocarán a los egresados del colegio para que retomen la educación participando activamente en las técnicas inscritas.